S.I. Maya. ¿Cree usted que ha podido ser un crimen pasional, jefe? ¿Crimen pasional? Se nota que te falta experiencia, novato. Ha sido un ajuste de cuentas. No hay más que verlo. Traficante de drogas. Un suburbio en el peor de los barrios. Todo encaja. Y ahora, si no te importa, me voy a marchar a ver la final de la Super Bowl. Ahora que saca el tema de la Super Bowl, ¿no es posible que hayan aprovechado el tema de que juegan la final para cometer el crimen? Deberíamos descubrir cuál es el arma homicida. Esto nos va a llevar por lo menos cinco horas. Sí. Acérquese y me trae un café. Necesito tomar el po. Horatio, su café. Pero, pero, ¿y esa pistola qué hace ahí? El arma del crimen. Ahí está. No, no, pero si esa pistola no estaba ahí. Lo he visto yo con mis propios ojos. Nos pasa a todos los novatos. Os quedáis en la hojarasca y no os fijáis en los detalles sutiles. En lo importante, en la pistola. Los muertos dan pistas, pero para vosotros los novatos es como echarle cabien a los gorrinos. Bien, asunto solucionado. ¿Y ahora me puedo largar a ver la final de la Super Bowl? No, 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 Horatio, no podemos hacer eso. Tenemos que averiguar quién es el autor del crimen. Tienes razón. ¿Le importa asomarse a la entrada y vigilar que no pase ningún periodista? De acuerdo, jefe. Horatio, todo despejado. No hay un periodista a 50 metros... Error en las pesquisas. No ha sido asesinato, ha sido suicidio. Y además por la espalda, que es lo peor que se puede hacer. Porque es darte muerte y media. ¿Pero cómo va a ser suicidio si la vecina nos llamó y nos dijo que había escuchado perfectamente y que decía ¡Socorro, socorro! ¿Para qué iba a decir socorro un suicida? No conoce novatos los últimos estudios forenses. Asegura que algunos suicidas, antes de doblar la pellica, proclaman el nombre de su compañera. Por eso él dijo... ¡Socorro! ¡Socorro! Ahí iba a venir socorro. Estaba en el mercado comprando mejillón de roca de los chiquitines. Se deshacen la boca. Todo encaja, novato. ¿Y ahora me puedo ir a ver la final de la Super Bowl? No, pero... ¿Tendrá que venir el juez para hacer el levantamiento del cadáver? ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Pues desde que le llamamos hasta que viene, pues unos 30-45 minutos. Pero ahora, ahora tío, ¿qué está usted metiendo al cadáver debajo de la cama? Aquí no ha habido ni ajuste de cuentas, ni suicidio, ni nada. Y encima vas a tener la suerte, novato. Vas a llegar a tiempo para ver la final de la Super Bowl. Ah, una cosa. Recuerda siempre lo que nos dijo Grissom en CSI Las Vegas. ¿Y qué es lo que dijo? En la cola del equino mora la mosca perrera. Casi siempre van por dentro. Y casi nunca van por fuera, ¿no? ¡No! Ya me lo perdí. Ya me lo perdí.